Pai Pimbles consigue someter a Gazula en el primer asalto Pelea que sorprendió un poquito el inicio los primeros 2-3 minutos de esa pelea sorprendió bastante Gazula Vargas a Pai Pimbles que esto es algo que venimos comentando hace bastante tiempo y creo que mucha gente lo está comentando creo que el piso de Pai Pimbles se ha infravalorado un poco la gente no se da cuenta o creo que no han analizado la gran técnica, el gran jiu-jitsu que tiene Pai Pimbles y si hablamos de que Iliato Puria sorprendió en el striking con ese nocado que le hizo Jair Herbert también tenemos que hablar de que Pai Pimbles sorprendió en el piso para muchos, para mí no pero para muchos sí sorprendió en el piso con esa sumisión que le hizo a Gazula Vargas yo sabía porque me había visto muchas peleas ya de Pai Pimbles cuando estaba en Kiss Warrior que este es un peleador que tiene muy buen piso su jiu-jitsu es muy bueno es muy bueno, pero si es cierto que su guardia la descuida demasiado señores y hay que hablar las cosas como son yo no le voy a restar ningún tipo de mérito a Pai Pimbles ningún tipo de mérito porque hizo lo que tenía que hacer en la pelea salió, sometió en el primer asalto a Gazula Vargas que aquí sí voy a criticar algo de Gazula Vargas sin quitarle mérito a Pai Pimbles, eso sí no le voy a quitar ningún tipo de mérito a Pai Pimbles pero sí voy a criticar a Gazula Vargas porque cuando empieza ese primer asalto Gazula Vargas toca a Pai Pimbles lo toca, lo lleva al piso, lo mete contra la malla y cuando le da esos dos golpes arriba en la cabeza lo lleva al piso que por eso es que digo que Pai Pimbles descuide bastante a su guardia de hecho en su primera pelea él también lo tocaron porque claro, como es muy joven pues se logra reponer bastante rápido estos golpes que ya lo dije esto ahora lo puede hacer porque tiene 27, 28 años solamente pero si sigue recibiendo todos estos golpes a la cabeza en un futuro la quijada la va a tener muy blandita se le va la cabeza para adelante porque esto te va haciendo mellas te va haciendo mellas te va haciendo mellas y sí, ahora tienes la quijada dura pero dentro de 3, 4, 5 años recibiendo toda esta cantidad de golpes tu quijada se va ablandando y hay un momento que te van a dar y te van a tumbar y entonces Gazula Vargas lo toca a él lo toca, quizás no fue no le hizo un take down no le hizo un knock down ni nada por el estilo pero sí lo toca bien y cuando lo lleva al piso Gazula Vargas lo trabaja muy bien que ahí no entendí por qué Gazula Vargas que hacía un peleador que si bien no es un super striker tampoco es un peleador que tenga muy buen piso eso sí tuvo buen control durante 2 minutos y pico tuvo buen control de Paddy Pimble en el piso le metió las manos en la nariz metiéndole las manos en la cara sacando su jiu-jitsu que no es un jiu-jitsu muy experimentado pero lo hizo bastante bien pero no entiendo por qué hizo eso no entiendo por qué no siguió en la pelea de pie que era donde a priori estaba sacando ventaja o donde parecía que podía sacarle más ventaja a Paddy Pimble teniendo en cuenta lo mismo que lo estoy explicando que Paddy Pimble es un peleador que descuida mucho esa guardia en la pelea de pie él descuida demasiado su guardia recibe muchos golpes en la cabeza pero Kazula Fakia decide quedarse ahí en el piso él decide quedarse en el piso y luego Paddy Pimble obviamente al tener el buen jiu-jitsu que tiene al tener el buen piso que tiene se logra levantar y cuando estaba en el clinch le hace un takedown Paddy Pimble a Kazula Fakia me refiero le hace un takedown de judo porque eso no fue un takedown de lucha eso fue un takedown de judo que muy pocas veces lo vemos en la UFC ver esas técnicas normalmente judo los derribos en judo los takedown en judo se hacen cuando tienes muy buen agarre y Paddy Pimble le logra tomar el hombro y logra hacerle meter la cadera y hacerle un gran takedown y ahí lo lleva en el piso Kazula Fakia parece que se da cuenta de que en el piso no puede hacerlo y cuando trata de escaparse de Paddy Pimble lo que hace es que le cede totalmente la espalda a Paddy Pimble y ahí Paddy Pimble sacó la experiencia que tiene 27 años nada más como puede decir bueno que experiencia puede tener con 27 años pero es que Paddy Pimble ya lleva peleando muchísimo de que tiene 15 años 16 años y fue campeón en Case Warrior o sea ahí Paddy Pimble sacó su experiencia de juditero y le cede el espalda y obviamente te va a ir a buscar al Mataleón y fue lo que hizo buscó al Mataleón y lo somete punto y final lo sometió ahora aquí si hay que decir las cosas como son y lo vuelvo y lo repito no hay que restarle méritos a Paddy Pimble no hay que restarle ningún tipo de méritos a Paddy Pimble pero Kazula Fakia no es un peleador top Kazula Fakia no es un peleador que sea un super striker no es un peleador que esté rankeado no es un peleador que tenga un buen piso o un piso super decente no lo tiene esto es una realidad señores y entonces a Paddy Pimble le están dando eso como es una estrellita ya es una estrella es una estrella no hay que tener cuidado cuando Paddy Pimble empiece a escalar cuando le tiran a los top cuando le tiran a un Poryel a un Geichi a un Chandler o un Oliveira que son tipos que si tienen un buen piso o otros que tienen muy buena pegada ahí ya tiene un problema ahí tiene un problema porque si tú caes en el piso en esa posición de 100 kilos que logró Casulas Vargas a Paddy Pimble con un Charles Oliveira de ahí no te vas a levantar Charles Oliveira si no te va a dejar que te levantes eso olvídalo y si caes en el piso te dejas golpear por un Geichi o te dejas golpear por un Dustin Poirier que son tipos que son más grandes que son tipos que están muy fuertes que son tipos que tienen muy buena pegada no vas a aguantar a esos pepasos de esa gente no los vas a aguantar por eso es que digo que si si hablamos de que se está infravalorando un poco el piso de Paddy Pimble que se había infravalorado un poco el piso de Paddy Pimble yo creo que se está sobrevalorando en general lo que es Paddy Pimble se está sobrevalorando mucho que es otra cosa a la que quería hablar de todo el marketing que hubo en torno a este peleador todo el marketing tan grande que hizo la UFC con Paddy Pimble era como si la pelea estelar fuera Paddy Pimble contra Casulas Vargas era todo en torno a Paddy Pimble entrevista la UFC en sus canales de YouTube tanto en el español como en el canal oficial eran sacando videos y videos de Paddy Pimble de hecho hicieron un video promocional sobre esa pelea y pareció un video épico parecía que fuera una pelea por cinturón hicieron un video tan épico que pareciera que iba a ser una pelea súper épica cuando sabíamos que no iba a ser así sabíamos que Paddy Pimble tenía todas las de ganar entre Casulas Vargas que es un peleador que se puede decir que es de relleno es feo decirlo pero es que es la realidad es un peleador de relleno es un peleador como para que se lo dieron a Paddy Pimble para que Paddy siguiera escalando y para que llegue a su ranking pero tanto marketing tanto a mi personalmente no me gusta que esto está bien por parte de la UFC que siempre han querido entrar en el mercado inglés siempre han querido entrar en el mercado de Inglaterra y ponerle esa estrellita a los peleadores ingleses que muchos no la tienen y si lo digo creo que se está sobrevalorando mucho a Paddy Pimble a Paddy Pimble hay que tirarlo contra los top hay que tirarlo contra un top contra un tico contra alguien que tenga muy buen striking para entonces saber realmente de que está hecho Paddy Pimble porque esos descuidos que él tiene en la guardia esos golpes que recibe no están buenos no están buenos y menos ahora con la juventud que tiene que son 27 años solamente en un futuro eso le va a traer muchísimos pero muchísimos muchísimos problemas ahora en el piso señores hay que reconocer una cosa y es que el piso de Paddy Pimble es bestial es bestial el piso que tiene aquí en esta pelea tampoco tenemos mucho que analizar fue una pelea relativamente fácil para Paddy Pimble sinceramente en los primeros 2-3 minutos se le complicó un poco porque Cazulas Vázquez lo logra tocar lo logra llevar al piso tiene 2 minutos 2 minutos algo de control en el piso pero ya después Paddy Pimble fue relativamente fácil lo derriba relativamente fácil y lo sometes relativamente fácil también o sea tampoco es que esto haya sido un peleador que tú digas wow lo puede ponerle en apuro no no lo es ahora si creo que vamos a ver a Paddy Pimble bastante pronto lo vamos a ver en los rankings por toda esta promoción y todo este show mediático que es el chamaco porque eso si el chamaco sabe mover al público sabe ganarse a la gente bailando gritando sabe ganarse al público este es un tipo que va a vender mucho y que quizás no va a ser un super peleador lo estoy diciendo desde ahora yo no sé si va a ser campeón o no no le veo esa madera de campeón si sé que va allá muy lejos pero es que en la 155 hay tipos muy duros tipos que están demasiado duros y lo veo muy veo muy superior a esa gente a Paddy Pimble claro Paddy Pimble también es joven y todavía tiene mucho que demostrar tiene bastante que demostrar pero bueno si quería hablar de esto quería hablar de que Paddy Pimble en un final señor es un showman es lo que hay es un tipo de show es un tipo que la UFC va a tener ahí que la UFC va a seguir endiosando pero tiene mucho que demostrarnos aún ahora en el piso nada que criticarle en la pelea de pie si hay que criticarle un poco porque se descuida mucho esa guardia y creo que ahí es donde más tiene que hacer los deberes ahí es donde vamos a tener que hacer los deberes en esa pelea de pie en mejorar mucho más que eso y eso si gente yo creo que la UFC lo va a seguir endiosando ya lo dije lo voy a repetir lo van a seguir endiosando piedra libre para mí y para todos mis compás porque esto es un chamaco que parece que va a ser de los que en un futuro venda a todo el pay per view o venda a muchos pay per view que sea campeón o no a mí me cuesta verlo como campeón todavía ¿qué quiere que te diga? a mí verlo como campeón me cuesta pero la UFC sí lo va a seguir endiosando y va a seguir habiendo ese show mediático por todas las personas que mueve así que nada gente muchas felicidades también para Pai Pimble ya te digo no se le puede restar ningún tipo de mérito todo el mérito para él hizo lo que tenía que hacer así que nada gente lo voy a dejar por aquí nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! Chau!